Muy buenas chicos, soy Fik y aquí estamos en un nuevo gameplay, esta vez va a ser en un 2.0, hola soy Fik Y bueno, es Alien Isolation, como queráis pronunciarlo Deciros que a mi los juegos de miedo no me motivan, de hecho no suelo jugarlos porque no valgo para ellos Pero como tenía muchas ganas de hacer un 2.0, pues que otra cosa mejor que mostraros que soy un puñetero gay Sin maldad, dicho esto, pues nada, vamos a comenzar Eh, si, venga, va, jugar Informe final de la nave comercial Nostromo, informa a la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Ha informado Ripley Última superviviente del Nostromo Fin del informe O tampoco de suerte, las patrullas podrán recogerme Soy Samuels. Trabajo para la compañía. ¡Es sobre tu madre! Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial. La Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez... Así puedas pasar página. Creo que ya estamos... Creo que estamos en algún sitio. No sé dónde. Ya está habiendo algo. Bueno, habéis visto que el tema de las intros y demás, escenas cinematográficas... Bueno, pues voy a hacerlas en silencio. Uy, estoy en bravas. Estoy en bravas. Voy a hacerlas en silencio, ¿vale? Para que escuchéis mejor y demás. Vale, bueno, estamos aquí. Usa la tecla para caminar. Vale, tú usas las teclas para caminar. Pues lo típico. W y demás teclillas para ir caminando. Vale, ¿esto qué es? E, buscar. Vale, R, coger todo. Pues nada, pues la voy a repillar todo. Vale, bueno, deciros que también estoy intentando grabar con un pelín más de calidad, ¿vale? Espero que se guarde con un pelín más de calidad. O por lo menos lo estoy intentando. Espero también lo podáis vosotros disfrutar. Y nada, vamos a continuar por aquí por la... ¿Esta es la Nostrum? O bueno, no me he enterado un cagarro de la intro. Así que espero que esta no... No sé si es la Nostrum, ¿no? Vale, ahí una revista. Vale, por ahí cigarros. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede pulsar? Sí. Uy, qué guapo. Vale, guay. Pues nada, vamos a salir por aquí. Venga. Bueno, por aquí no voy tranquilo. Voy relajado. O sea, no creo que haya mucho problema por aquí. No creo que me haya dado un sustaco por aquí ya. Ya estaríamos empezando muy mal. Y sería demasiado geisha para... Para mí. Muy cutre. Sería asustarme por aquí. Vale, ¿esto qué es? Terminal de acceso. Venga, a ver qué dices es esto. Berlaine o algo así. ¿Estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave y está buscando trabajo. Te lo recomiendo. Tiene los papeles en regla. Vale. La historia de siempre. Las megacorporaciones ofrecían mejores precios y lo dejaron sin clientes. Las compañías menores cada vez lo tienen más difícil para obtener contratas. Hasta yo me estoy pensando en dejarlo ahora que tengo algo que vender. Parece que a ti te va bien. Me pasé por el muelle y me dijeron que acababas de partir. La estación Sebastopol. Menuda mierda de sitio. Menos mal que Warzone 9 paga bien. Que tengas suerte. Si no puedes vencerles. ¿No? Cuando vuelvas, volvamos. Vale, bueno. He resaltado. Bueno, con la Q no vamos para atrás. Y nada. Bueno, vamos a ir cogiendo todo esto. La E. Vale, pillamos todo. No sé para qué vale todo esto. Ya no tengo ni idea. Pero yo lo voy entallando todo. Ya que está por aquí. Vale. Ahí hay otro. Vale. Bueno, os decía, ¿vale? Yo soy un cagado. O sea, es que soy muy cagado. O sea... Yo... Vístete. Ah, vale. Esto es la primera misión que teníamos. Vistirnos. Yo espero de verdad no defraudaros y hacer todo lo que es el let's play. Igual usar... Ah, vale. Apagar la pantalla. Uh, qué guay. Entonces yo espero de verdad conseguirlo. No sé si lo voy a lograr. Vale. Aquí que es punto de registro para guardar tu progreso. Vale. Esto es para guardar... Uf, uf, uf. Esto que te muevas la cabeza mientras estás guardando... No me motiva. Vale. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Sí. Vale. No me motiva. O sea, no me motiva un cagarro. Esto de mover... Vale. Por aquí unas cosillas. Vale. Esto por aquí. Bueno, que es lo que os decía. Espero no cagarla y espero hacer todo el spell completo. De verdad que es que no valgo para los juegos de miedo. O sea, no valgo. Y se me ocurre hacer encima un 2.0 con un juego de miedo. O sea, es que soy... Soy retrasado, pero... No sé, tío. O sea, no sé. No tengo ni idea. Eh... No sé, tío. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Porque... Porque sí. Por aquí voy tranquilo. O sea, esto está mucha luz. Ay, qué guay. A mí la luz me gusta. Me gusta la luz. Vale. Estos son trajes espaciales. Esto se puede usar. No. No se puede darla ahí ni nada. Por aquí. Pero supongo que no. Porque esto es como la salida. Vale. Vale. Bueno, pues vamos. Uy, buah. Uy, buah. Uy, buah. Bueno. Perdonad si me pega algún tirón. ¿Vale? Es normal en mi PC. Uy, buah. Qué guay el efecto del cristal. Ahí hay un tío. Así que vamos a verlo. A ver qué me cuenta el amigo Wilfred. Vale. Este es el que ha estado hablándome antes. Samuels. ¿Te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Tiene una cara rara el Samuels. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido. La nuestra. Sí, clase M. Un patrón posterior. Casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Vale. Habla con... Ah, vale. Habla con Samuels completado. Tengo que hablar ahora con Taylor. Me parece que me ha dicho esta. Vamos a registrar por aquí a ver si hubiera un algo. Por ahí, bueno. Aquí hay luces verdes. Vale, pulsamos. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? No me he cargado. Ah, no. Vale, muy chulo. Vale, muy bien. O sea, esto no vale para nada, supongo. Pero bueno, queda chulo. Guay. Vale. Pues nada, vamos a tirarnos de aquí. Y vamos a buscar a la... A la Taylor esa. Vale, por aquí creo que no he pasado. Creo. No, no he pasado. Ahí no hay nada. Pues nada. Ah, vale, vale. Luces, luces. Solo luces. Esto no da miedo. Luces y humillo. El humillo tampoco me da miedo. Vale. Bueno, así los gráficos... Están bien. Tampoco es que sea la estaba maravilla del mundo. Pero bueno, están... Están bien. Mi ordenador de momento está manteniendo el tipo. Todavía no he bajado la calidad gráfica. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Igual lo tengo que bajar un poco después. No sé. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Jotani mande a gente del departamento de la radio. Escucha un ruido raro ahí en la radio esa. La partida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. No estoy haciendo caso, amiga mía, pero da igual. A ver, qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis opciones. Incidente de Nostrom, archivo no sé cuánto. Y Tyler, tengo una visión sobre el caso. Puede que me lleve tiempo en contar los archivos. El accidente se suicidió antes de que empezara o ir a la campaña. Así que no vamos a poner los llámenes de la PPPP. En 2122 el carguero Wayne. Nostrom desapareció. Me parece que desde donde vamos al Nostrom es que está desaparecido porque ha desaparecido. Alguien insolado tiene un desaparecer Nostrom. Parece que ya estamos. Vale, he escuchado por ahí por la radio. No sé qué de Sebastopol. Y por aquí, bueno, por aquí hay un cagarro también. No sé qué, no sé cuánto. Antena. Interacción interesante. ¡Ah, lo saco! Eso no nos interesa, no nos interesa. Ya os digo yo que no nos interesa. Así que no lo vamos a leer. Eh, esa puerta se ha abierto. Supongo que se habrá ido la paga esta. Bueno, voy a registrar. Yo supongo estos botones nos pueden tocar. Vale. Eh, vale. Aquí está el Samuels este de antes. El tío de la cara rara. Bueno. Normal. Están la jefa. Están la jefa. Seguro porque ha dicho que se mantiene sola. Están las jefas. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Conor, ¿cómo vamos? Sí. Llegamos y nos vamos. Sí. Claro, claro. Llegamos y nos vamos. Conéctame para saludarles. Sí. Canal abierto, Capitana. Tiene todo el mundo su informe preliminar. Veréis la aproximación en los monitores. O sea, en el informe. Nuevo objetivo. Bueno. ¿Por aquí qué hay? Vale. Por ahí no parece que haya nada. Tenemos que pillar el informe. ¿Dónde está el informe? Bueno. Aquí se ha sentado la pava esta. Aquí está el tío raro. Por ahí está el tío de espacio. Por aquí hay mucha luz. Ah, vale. Por ahí hay una estrella, un sol. Vale. ¿Dónde está el informe, tíos? Esto. Esto es el informe. Vale, guay. Informe obtenido. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de St. Clair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Y, Weyland, Mariscal, colonial de la estación Sebastopol. Excedimos un problema bastante grave en plástico. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. No, no, no. Necesitamos que mantenga un mensaje de auxilio. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizando. Sígueme, Heiland. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado a ti? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. ¿Qué coño ha pasado a ti? Verás. Nicolás. De acuerdo. Verás. No me ha gustado la forma de entrar No es necesario que explote todo Para entrar en la nave No es necesario Se puede entrar haciendo menos ruido Muchísimo mejor Si hay un alien Hacer poco ruido Eso es así No hay falta Llamar tanto la atención Vamos a destruir media nave para entrar No tiene sentido A ver donde ha enganchado el cablecito Para entrar No tiene sentido Empieza lo divertido Es que sé que lo voy a pasar mal Es que lo sé Es que estoy haciendo el capullo Igual aguanto dos capítulos Igual hago un let's play de dos capítulos De alien Espero que os diviertan Este y el siguiente Ya está No pienso hacer ni uno más A ver Esto que tengo que hacer para aquí Vale Se ha abierto una puerta chunga Vale Entramos por aquí En esto Vale Cambiarnos Vamos a cambiarnos Vamos a quitar el mochilón este Vale 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 Pues nada Vamos a guardar tranquilamente Vamos a guardar tranquilamente No es necesario que el primer capítulo sea chungo O sea El primer capítulo Pues relajado Vale Guay No me gusta esto de que muevas la cabeza Mientras grabas No me gusta un cabal Bueno chicos Pues nada Este es el primer capítulo Ya os digo No es necesario grabar más Por hoy Está bien Es por mi parte Bueno pues espero que os haya gustado Like favoritos Y suscribiros quiero Y nada Que nos vemos en el siguiente Que lo voy a pasar mal O sea Es que lo sé Lo voy a pasar mal Pero Pero nada Que Adiós Adiós